¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y aquí estamos con otro capítulo de Pokémon Zafiro Alpha. Y bueno, si recordáis en el anterior episodio lo dejemos aquí, que teníamos que ir al gimnasio de Ciudad Petalia, que sería el gimnasio de nuestro papá. Y vamos a ir para allá. Anda, mira, pues aquí estamos. Está aquí nuestro papá Norman. ¡Eh, sí! No ha estado mal. Un buen combate. Gracias. Vuelve cuando quieras para desafiarme de nuevo. Estaré esperando el momento de enfrentarme a ti y a tus Pokémon cuando os hayáis hecho más fuertes. Sí, señor, gracias. Me entrenaré a conciencia y volveré para retarlo. Eso es capertillo, ¿no? Muchas gracias, señor Norman. Pues aquí está nuestro papá. ¡Eh! ¡Anda, sí es mi Mimi! ¿Ya habéis terminado con la mudanza? ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablemos más tranquilamente en el gimnasio. ¡Acompáñame, Mimi! Pues vamos para adentro, ¿no? Del gimnasio, que ya llegaremos algún día y nos enfrentaremos a nuestro papá. Ahora que caigo, ¿has venido hasta aquí tú sola? ¡Ah, no! Que ya tienes un equipo Pokémon. Bueno, equipo Pokémon que tenemos dos solamente. Tenemos a Treco y a Silcún. A ver, ¿es que quieres convertirte en entrenadora Pokémon como tu padre? Pues no sabes la ilusión que me hace. Esto, hola, me gustaría tener un Pokémon y quería preguntar... ¡Ah, este es Blasco! ¿Qué? ¿Quién? ¡Ah, tú eres Blasco, ¿no? Sí, voy a vivir con unos parientes en Pueblo Verdegal y había pensado que podría llevarme un Pokémon conmigo. Para no sentirme solo. Como nunca he atrapado un Pokémon antes, no sé cómo se hace. ¡Ya veo! ¿Has oído, Mimi? ¿Por qué no acompañas a Blasco a atrapar a un Pokémon y vigilas que no se haga daño? Toma, Blasco, te presto uno de mis Pokémon. ¡Hala, qué guay! Le dejo un Pokémon y todo. ¡Hala, un Pokémon! Pues toma, quédate estas Pokémon, venga, por todas. Ah, le ha dejado Pokéballs también. ¡Muchas gracias! Le da como vergüenza, mola esto que se le ve ahí la carilla. Mira, esto, Mimi, ¿de verdad que vas a venir conmigo? Bueno, pues vamos a capturar un Pokémon con Blasco. Por el pelo verde, supongo que capturar a un Pokémon verde, ¿no? Mimi, los Pokémon se ocultan en la hierba alta, como esta, ¿verdad? Ahora, obsérvame a ver si lo hago bien. ¡Ah! ¡Cómo mola! Me acuerdo un montón de esta escena cuando capturaba al Rals. ¡Ah! Saca aquí a Zigzagón, como estáis viendo. Y bueno, a ver, ahora aquí pues nos explica, ¿no? Lo que tenemos que hacer para capturar Pokémon, por si no sabemos cómo se hace. Casi todos los juegos de Pokémon no suelen hacer esto, ¿no? Y bueno, mientras vemos aquí como Blasco está capturando al Rals, os diré que al final pues me he decantado por un... 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 Beatlefleet, me parece que se llama, el Pokémon este, que es una mariposilla. Y pues el otro día pues capturé pues el Pokémon este, ¿no? Y ya lo tengo evolucionado en Silcún. Y he tenido suerte, ¿no? De que me saliera el Silcún. Porque si todos sabéis, hay dos Pokémon que serían como una especie de Pokémon bicho capullo, ¿no? Que se llama así, que son o Silcún o Cascún, me parece que son. Y si te sale Silcún, puede salirte Beatelefleet. Y si es Cascún, pues te puede salir el Dukstox, ¿no? Y yo quería pues el Pokémon mariposilla, ¿no? Y bueno, he tenido suerte y me ha salido con buena Natu y esto. Así que ahora os enseñaré qué nombre tiene, porque le he puesto un nombre vuestro. Y luego más adelante, pues a ver si consigo un Rals y ya le pondré algún nombre vuestro también. Y bueno, de momento esos tres. Y luego más adelante, pues a ver si capturo un Tailou o Tailou, que siempre me regañáis. Pues a ver si capturo un Pokémon de estos pajarillos, que también estaría bastante bien. Que a ver si luego lo conseguimos. Bueno, vamos a seguir, que si no me lío. Lo he hecho. He conseguido tapar un Pokémon. Muchas gracias, Mimi. Volvamos al gimnasio. Bueno, pues aquí vamos a ir al gimnasio otra vez. Y vamos aquí. Que ha capturado Blasco a su primer Pokémon. ¿Qué tal os ha ido? Muy bien, lo he conseguido. Le devuelvo su Pokémon. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Mimi, por acompañarme. No habría podido atrapar a ese Rals sin tu ayuda. Mi propio Rals lo cuidaré siempre. Ah, tengo una idea. No es mucho como agradecimiento, pero es lo mejor que puedo hacer. Déjame tu Pokémon Multinap un momento, Mimi. A ver, así ya está. Anda, Blasco ha mejorado el Pokémon Multinap de Mimi. Desde ahora puedes usar la función de... Ah, vale. Ahora, o sea, podemos ya intercambiar Pokémon con gente, usar el entrenamiento o usar el Poké... El Poké Recreo ese. Vale. He leído un libro que con el Divernap puedes jugar con tus Pokémon y también entrenarlos. Además, se ve que puedes usar las funciones del PSS para echar combates con tus amigos y muchas cosas más. Hacía tanto tiempo que quería tener un Pokémon que llevo preparándome para esto desde hace la tira. Hasta tengo mi propio Pokémon Multinap con todas las funciones instaladas. Soy un poco friki, ¿no? Voy a esforzarme un montón entrenando a mi Rals. Tú también tienes que darlo todo, ¿eh? Ah, tengo que irme ya, que mi madre me está esperando. Adiós, señor. Hasta luego, Mimi. Algún día nos enfrentaremos otra vez en combate con Blasco. Seguramente. Creo que este chico promete. En cuanto a ti, Mimi, si quieres convertirte en una entrenadora de verdad, escucha bien lo que te voy a decir. Empieza por visitar Ciudad Férrica y desafiar a Petra, la líder del gimnasio. Y luego sigue retando al resto de líderes de gimnasio en otras ciudades para conseguir medallas. Como líder de este gimnasio estoy seguro de que algún día también te enfrentarás a mí, pero eso será cuando te hayas hecho más fuerte. Bueno, cuando tengamos unas cuatro medallas o así, me parece, nos enfrentaremos aquí a Norman, ¿no? Y bueno, eso que os quería enseñar aquí a Misilkun. Que le he puesto Hikari, de nombre, como veis, que me salió hembra y como veis, pues me ha salido con naturaleza modesta, ¿no? Y evoluciona al nivel 10, me parece, en la mariposilla. Mariposilla, y la verdad es que me gusta mucho la mariposilla, es uno de los Pokémon que siempre escogí, ¿no? Me gusta cuando vamos así y se queda con la patita. Es verdad, esta es la casa de Blasco, voy a ir a ver un momentillo, a ver si nos dan algo. Porque normalmente siempre voy a ir mirando todos los sitios por si se me olvida alguna cosa y también por si a alguno de vosotros se le ha olvidado lo que sea. Bueno, aquí parece que no nos dan nada, ¿no? Gracias por haber ayudado a Blasco. Nuestro pequeño siempre ha tenido una salud muy frágil desde que nació. Por eso decidimos que se quedase durante un tiempo en la casa de un familiar mío que vive en Pueblo Verdegal. Y encima se llama el mismo pueblo así, verde, ¿no? Como el pelo de Blasco. Vale, supongo que se ha ido ya. Voy a ir arriba más que nada a ver quién hay o si hay alguien que... Pues no, es la habitación de Blasco, supongo. Pues nada, pues vamos a ver si había algo más por aquí. Que no sé si hay otra casita o algo por aquí. Sí, yo lo miro todo, más que nada por si nos dan algo interesante. A ver, no sé si me darás todo algo o nada, no. Porque es verdad que nos dan aquí en este juego un montón de... De esto me acuerdo un montón. Mi cara se refleja en el agua. Cuando te decía esto, en aquella época, pues cuando estaba en los primeros juegos, pues veías ahí tu cara reflejada en el agua y decías... ¡Wow! ¡Madre mía, ¿no? ¡Cómo mola! Pues aquí veis que se ve tan bien, ¿no? Pero se ve muchísimo mejor, es normal, ¿no? Y bueno, aquí, no sé si he entrado ya o qué. Hay dos personas, no sé si me darán alguna cosa. No, no me dais nada. Bueno, yo pues si acaso lo miro todo, más que nada para no dejarme nada porque no me quiero dejar nada. Pues si nos dan algo interesante. A ver, ese señor que hay ahí, no sé si he hablado con él ya. No, supongo que no. Y bueno, este es el centro Pokémon. La tienda, pues vamos ya por aquí, ¿no? A ver qué es lo que... Encontraremos aquí. A ver, este chico si nos dará... O nos dice algo. Ah, vale. ¡Anda! ¡Ahí hay un Wingull! ¡Cómo mola! Esto es como si fuera una playa. Hay una niña aquí. A ver. Es verdad, es que me acuerdo mucho. ¡Ay! ¡Cómo mola hacer esto! Como si estuvieras en la playa de verdad. Mola un montón. Ah, es verdad. Que esta era la casita del señor Arenque. Mi Peco, es verdad que se llamaba su Wingull Peco. Y bueno, aquí, qué guay. Este es el barquito. Bueno, más adelante, pues ya vendemos aquí. Aquí creo que en esta ruta salen Tileau. Me encantaría, pues eso. ¡Ay! Se me escapa un Pokémon. A ver si encontrará uno. Me parece. No sé si es en esta ruta o en... O en la otra. No lo sé. Y como veis, lo capturé con un Orbol. ¡Qué guay! Bueno. Voy a huir aquí. Supongo que será bastante veloz este Pokémon. No sé, ya veremos. Ah, mira, aquí hay más vallas. Es verdad que ahora tenemos que traspasar el bosque. Pues nada, pues vamos a traspasar el bosque. No ahora. Estoy recogiendo aquí las vallas. Y eso, a ver si no sale, pues... Porque quiero un... Quiero un Pokémon. Quiero un pajarillo de eso. Y ya sería mi tercer Pokémon ya. Y si no sale, pues nada. Porque un Pokémon volador nos iría pues genial, ¿no? Y si no, Tileau, pues... El Pokémon Shablu. Pero eso más adelante creo que salen. Bueno, voy a ir por aquí. Bosque Petalia. Pues iré... Uy, he escuchado ahí un ruido. No sé si lo habéis oído vosotros. Voy a ir por aquí. Ah, vale, aquí no hay nada. Ah, se puede salir por aquí. A ver. Intenta tapar el Pokémon de Entenador. No sé si... Anda, mira, aquí hay una cosa. Mira, ¿no? ¿Por qué vol? Pues bueno, tenemos una... Y por aquí se sale, ¿no? Presentamos por aquí otra vez. Y vamos para allá. Bueno, pues si nos sale el Pokémon Tileau. Pues nada. Yo voy intentando esquivar un poquillo aquí a los entrenadores. Porque como veis, con Treko ya soy nivel 11. Y el único que quiero que evolucione pues es... Eh, Loto Pokémon, ¿no? A ver qué Pokémon nos sale aquí. Ah, mira, otra vez. Wimple. Aquí no se le ven las patitas. Parece como si fuera una bola. La han hecho así como si fuera una bola. Bueno, pero está guay igual. Bueno, pues vamos a seguir con la aventura. Sí, ya saldrá, ¿no? El Tileau. Mmm, ni uno. No hay ni uno. Hola, ¿has visto un Pokémon llamado Shromish? Por aquí. Me encanta ese Pokémon. Ahí también. Me encanta. Joder, no puede ser. Quiero todos los Pokémon y no puede ser. Anda, un miembro del Team Aqua. Iba a atenderte una emboscada, pero tú tenías que pasarte media vida dando vueltas por el bosque. Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tú, investigador de Devon, suelta esos papeles. Uy, se nos pone aquí detrás. Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces ayúdame. Eh, ¿eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Piensas protegerle? Nadie que se cruce en el camino del equipo Aqua sale bien parado, aunque no levante dos palmos del suelo. Ven, que te voy a dar una lección. Sí, eso se lo cree él. Nosotros vamos a ganar, porque seguro que tendrá un Pokémon. ¡Ah, cómo mola! Es que como he visto solamente el de Rubí, que es diferente, pues al verlo así es como más diferente, ¿no? Todavía un pochillena tiene. Bueno, a ver si ganamos. A ver, aunque bueno, te voy a dar disparo de Mora. Le bajaré la velocidad. Bueno, no se baja aquí la precisión. Si veo que saco aquí al Treco, que vaya cogiendo la experiencia más que nada y ya está. Como después, me parece, no sé si nos regala ahora el repartir experiencia, así que usaré solo a Treco y el otro que vaya subiendo hasta que sea Beatle Flip. Bueno, venga, absorber. ¡Uy, ha fallado! Es verdad, que está utilizando todo el rato eso. Menos mal que creo que teníamos pociones, pero bueno, como somos nivel 11, así que no hay problema. Ojo, quiero otro ataque, porque es que Treco no es que ataque mucho. Otra vez. Bueno, voy a cambiar, cambiaré. No es que nada, cambio por la precisión, porque si me baja todo el rato vamos a estar aquí dos horas para matar al pochillena este. Bueno, a ver. Pues te voy a utilizar Esparo de Mora, le bajaré la velocidad, a ver si me deja. ¡Uy! Nos va a derrotar, no pues sé. Aquí le han salido los pinchos, como habéis visto. Cuando ataca. Voy a usar Fortaleza. Y ahora le pondré una poción, lo más seguro. Y ahora no creo que... ¡Uy! Para potenciar ahí su ataque, está utilizando picotazo venenos. Y así lo envenenamos. ¡Uy! ¡Qué poco! La ha hecho. Bueno, nos vamos a tirar dos horas aquí para matar al pochillena. Uh, no lo envenena. Oh, se está subiendo aquí al ataque todo el rato el amigo. Pues nada, le vamos a tener... Vamos a tener un poquito complicado. Cuando nos lance un ataque moriremos. Mira, le vamos a envenenar lo que quería. Ahora nos derrotará. Porque ha aumentado un montón su ataque. ¡Pobre! No podría evolucionar nunca. A ver. Pues... Va. Saco a Mei. Que es el único Pokémon que tengo, ¿no? A ver. Pues absorber, venga. A ver si lo podemos derrotar. Bien, menos más. Porque si no... Bueno. Vale. El equipo Aqua, fuera. Como esté rotado. Ojo, qué lástima. Pobre... Pobre Silcún. Bueno, en este caso pobre Hikari, que se llama así. Hay que tener valor para entrometerse en los planes del equipo Aqua. Vuelve a luchar conmigo. Esto mejor lo dejamos para otro día. Porque no me queda ni un Pokémon en forma. Pero... Que sepas que los del equipo Aqua estamos tras algo. En Ciudad Férrica. Ahí queda eso. Por hoy te perdono la vida. Se va ahí corriendo como anda. Qué raro. Uy, uy, uy. Casi no lo contamos. Gracias a ti. He podido conservar unos documentos importantísimos. Para agradecerte tu ayuda quiero regalarte esto. Bueno, el repartir experiencia. Se trata de un objeto llamado repartir experiencia. Un artilujo increíble que únicamente un genio como el mío podría concebir. Una vez activados los puntos de experiencia que recibas, que hace un combate, se repartirán entre todos los intrigantes de tu equipo Pokémon. Te lo recomiendo encarecidamente. Y además, aquí tengo una maravilla de la ciencia para que tus Pokémon recuperen... ¡Oh, qué bien! Porque quería ir al centro Pokémon. Puedo decir yo Silcún, menos mal. ¿Eh? ¿No ha dicho ese matón del equipo Aqua que buscaba algo en Ciudad Férrica? Uy, uy, uy. Esto es muy serio. No hay tiempo que perder. Bueno, pues tendremos que ir a ver qué es lo que están ahí liando, ¿no? Los miembros del... Uy, se me ha escapado ese. Uy, aquí hay un entrenador de estos. Bueno, luego ya iré entrenando. Como más o menos tengo el nivel así... Bueno, pues vamos por aquí a ver. Uy, ¿qué pasa? Anda, es un miembros del equipo Aqua. Aquí encuadra el reconocimiento de Petalia. Comandante Matías. Lo lamento, señor, pero debo comunicarle una mala noticia. Parece que hemos sufrido un contratiempo. La misión ha fracasado. Sí. Sí, recibido. Reemprenderemos inmediatamente las investigaciones sobre la energía detectada. Una entrenadora de lo más interesante. No sé. Y ahora vamos a ver quién es. Pues nada. Anda, mira, más vallas. Bueno, vamos a cogerlas todas, ¿no? Vamos aquí. Cogeré esta también y la otra. Y esta es la floristería donde tenemos que entrar porque aquí nos regalan la regadera. Y nos dan, me parece, alguna valla de regalo o algo así. Sí, yo recuerdo que me parece que era así. Bueno, vamos a entrar. Bueno, a ver, ¿qué nos dices tú? Vale. Sí, le voy a decir que sí. A ver si nos da algo. No, pues no me das nada. Me parece que era esta la que te la daba. Esta o la otra, no me acuerdo. Una de las tres. ¿Ves? Esta era la gualmegadera. Es verdad. Mola un montón. Y bueno, a ver si me da... Alguna nos daba una valla. No sé si esta nena o la otra. Mira esta. Vale. Qué guay. Pues ya tenemos otra valla más. Ya ves si tú nos das algo o no. No. Creo que no. Ya nos han dado demasiadas cosas, ¿no? Bueno, pues tenemos una regadera. Que lo de la regadera, por ejemplo, lo voy a plantar aquí. ¿Ves? Os acercáis aquí a una tierra. Por ejemplo, a ver. Tengo seis aranjas. Pues voy a plantar una para que más que nada la veáis. Y después aquí la tierra está seca. ¿Quieres regarla? Y sí. Y aquí pues la regamos con la regadera como bola. La verdad es que está guay esto. Y después de unos días o así... A ver. No sé si tenemos que hacer algo. Ya está, ¿no? Vale. Vale, pues ahora hay que esperar a que crezca. A ver si hay algo más por aquí. Uy. Mira. Una entrenadora. El destino ha hecho que nos crucemos. Con estas damiselas conseguimos a veces bastante dinerito. Anda, qué mona. Un zigzagón. ¿Cómo no? Pues venga. Hikari adelante. Uf. Nivel 10 ya. No puede ser. Tengo que conseguir otros Pokémon ya. Que si no... A ver si consigo ya al... ¿Cómo se dice? Al... Al Ralls. Que lo quiera hacer... Aunque me va a costar un poquito subirlo de nivel, ¿eh? Y bueno. A ver. Pues absorber. Aunque somos nivel 11. Oh, qué poquitas. O el Treko. Es modesta. Y aún así... A ver si aprende ya otro ataque. Megagotar o algo así. Y podemos derrotar aquí a... Es verdad. Podría haber dejado a Treko en el primer puesto del equipo. Ya que tengo el repartir de experiencia. Ahora cuando ya me evolucione Hikari. Pues ya tendré... Otro Pokémoncito, ¿no? Más. Mi agolpe crítico ha sido. ¿Qué es que es eso? Cuanto más Pokémon tengas... Pues más posibilidades tienes, ¿no? ¡No! ¡Restaura todo otra vez! No puede ser. Ojo. Es verdad. Como... Tanta pasta... Pues puede permitirse, ¿no? Un... Un restaura todo. Bueno. Es que... Otro ataque no le puedo usar. Porque... Le baja el ataque. Treko. Pues nada. Pues otra vez. Vale. Uy. Placaje. ¡Uh! ¡No! ¡No puede ser! Es verdad. Porque nos ha bajado un montón la... Bueno. Ahora recuperamos energía. Menos mal. Que tiene absorber, si no. Pobre Treko. Bueno. A ver. Bueno. Menos mal. Nivel 12. A ver si prendes algún ataque ya. No. Todavía no. Y mira. Y el circun todavía no ha subido ni de nivel ni nada. Bueno. Me parece que tenía poción. Voy a poner aquí... En el primer puesto del equipo a... A Treko. Y después... Pues voy a... A ponerle una... Si es verdad. Voy a dejarle una valla. Más que nada. Se la voy a dar aquí. Y aquí pues le voy a dar una poción. Más que nada. Vale. Y luego ya compraré más pociones y todo esto. ¡Uy! Otra antenadora. ¿Debería o no debería? Pues sí. Deberías luchar. Porque yo quiero subir de nivel. Bueno. A ver si llegamos a Ciudad Férrica. Y que se cueza allí. ¿No? Venga Treko. Que tú puedes. Un Lothat. Esto lo vamos a tener bastante complicado. Porque Lothat es planta agua. Aunque bueno. Como es planta y agua. Pues podemos hacerle ataques de planta. Que un Lothat también me gustaría. Si es que a mí ya os digo. Me gustan todos. Por eso que tengo. Bastante. Un pequeño bastante problema. Porque me gustan todos. Y yo por mí usaría todos a la vez. Pero no puede ser. Solamente hay seis. Y luego más adelante. Pues creo que nos regalan. Un huevo de Pokémon. Así que. Depende que Pokémon sea. Pues quizás lo use también. ¿No? Así que. Igual solamente. Cogeré cuatro Pokémon. En el equipo. Y luego los dos siguientes. Pues a ver a quién meto. Mira. Un es Romish. Va. Voy a sacar aquí a Silcún. Sí. A ver si. Si se espabila un poquito. Y sube ya de nivel. Al nivel 10. Que ya casi va al 8. A ver. Venga. Picotazo venenoso. Absorber. Va. No me va a hacer nada. Casi. Venga. A ver si te envenenamos. Uh. Que. Bueno. Eso es lo que quería. Envenenarlo. Y ahora saco a Treko. Porque Silcún. Ya. Ya veis que no hace. No es que haga mucho daño. A ver. Venga. Sacaré aquí a Treko. Y es eso. Quiero capturar otro Pokémon. A ver si capturo luego al Ralse. Luego iré para abajo. Oye. Y me quería paralizar. ¿Eh? A ver. Pues aquí. Voy a hacer malicioso. Y ataque rápido. Porque es que. Otro ataque. No sé. Qué hacerle. Con Treko lo voy a tener complicado. Con los ataques. Como me decían ataques físicos. A ver si nos dan algún AMT. O algo así. A ver. Ataque rápido. Venga. Uy. Claro. Es que es eso. Treko. Tiene un poco ataque físico. Bueno. Y menos mal que está envenenado. Si no. Venga. Otro ataque rápido. Yo creo que ya está. Vale. Bien. Menos mal. Ah. Es que el Error Miss también me gusta. Jo. Menos mal. Hikari ha subido al nivel 8. Hasta el nivel 10 que evolucione. Uf. Pues no lo usaré mucho. Y ya está. Hasta que evolucione. Porque si no. Bueno. A ver si llegamos ya. Combate doble. No. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos? ¿Puedo pasar por aquí? No puedo pasar. Pues no. A ver qué Pokémon tiene. Menos mal que tengo. Eh. Dos Pokémon. Y a dos gemelitas. De estas me acuerdo. Es verdad. Que tenían a Lothat y a. Y a Setoth. Venga. Meijicari. Adelante. Vamos aquí. A ver. Eh. Pues. Absorber. Desfrientalotat. Y voy a intentar. Bajarle aquí la velocidad. Ah. Mira. Es verdad. Que se le baja a los dos. Más que nada. Es eso. El único. Así. Pokémon. Que puede. Atacar. Es. Estreco. Uy. Me está bajando el ataque. Bueno. No pasa nada. Disparo de moras. Y baja la velocidad de los dos. Y nos irá bien. Y luego. Pues intentaré. Hacer picotazo venenoso a Setoth. Y así lo. Lo envenenamos. Mira. Está acumulando energía. Pobre es el Kun. Que supongo que. Va a derrotar. Se va a caer. Supongo. Bueno. Ya casi casi tenemos a Lothat. Este. Uf. Madre mía. Y no lo envenena. La verdad es que. Me ha arriesgado un poquito. En. En usar a. A Silkun. Pero bueno. Es que quiero un Beate el Flea. Con lo guapos que son. Luego entonces. Sí que. Va a meter. Eso que no veas. Porque puede aprender. Creo. Ataques de planta. Y todo esto. Y no sé si alguno psíquico. Creo. No. No recuerdo. Así que nos irá. Pues genial. Mira. Lothat ya está. Bien. Nivel 13. Aprende algún ataque treco. Bien. Buah. Genial. Mega gotar. Pues quito absorber. Entonces. Ahora sí que vamos. Pero. Atacar. Pues super guay. ¿No? Oh. ¿Por qué no? No ha subido de nivel. Venga. A ver. Pues mega gotar. Lo voy a lanzar. Aunque es planta. Y no será efectivo. Pero bueno. Es igual. Venga. Al menos. Le hacemos daño. ¿No? Picotazo venenoso. Es que solo tiene este ataque. Por eso. Mira. Lo hemos envenenado. Ahora. ¿No? Que ya casi casi está. Ahora que ya casi casi lo tenemos. Ya hemos llegado aquí. A ver. Un mega gotar. Un mega gotar más. Y yo creo que ya lo. Lo tenemos ya. Bueno. Venga. Venganza otra vez. ¿Qué es eso? A ver si me dan algún ataque también así guay. Que creo que en ciudad férrica. Nos daban alguna MT o algo así. Creo. Que luego ahora lo veremos. A ver. Bien. Nivel 9. Nos queda un nivel y evolucionará. Que guay. Bueno. Hemos perdido. Hoy hemos perdido. De ellas. Hemos ganado nosotras. Hemos ganado nosotras. A ver. Pues nada. A ver si. Mira. Hemos llegado. ¿No? Por aquí había algo. Creo. Sí. Había alguna. Cosilla por aquí. Creo. ¿Ahí qué es? Ah. Bueno. Una defensa. Yo todo esto lo vendo. Porque no lo uso más que nada. En combate. Pero bueno. Para venderlo. Pues está bien. ¿No? Bueno. Pues hemos llegado aquí. A ciudad férrica. A ver. Uy. Anda. Es Bruno. ¿Tú también has llegado a ciudad férrica? Mimi. Claro. No me ves. Estamos aquí. Oh. Qué comparación de antes. Madre mía. Qué guay. Es enorme. Y aquí está el gimnasio. Que ahora tendremos que ir. A nuestro primer gimnasio. ¿No? Y le ha capturado algún otro Pokémon más. Y luego retaré a su líder. Retaré a su líder. Hasta otra. Pues nada. Pues bueno. Pues hasta aquí. El tercer episodio. De Pokémon Zafiro Alpha. Que espero que os haya gustado mucho. Y ya sabéis. En el siguiente episodio. Retaremos a Petra. A la líder de gimnasio. Y de ciudad férrica. Y ya sabéis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!